Hay más de una, más de un, ¿cómo explicarme? Cuando no hay necesariamente una alternación estricta, ¿no? Si no, existe una probabilidad, o sea, un problema de colisión, o sea, de condición de concurso, ¿no? ¿Qué puede ocurrir en cualquier momento? Entonces, ustedes tienen la ventaja de utilizar un synchronize, ¿no? Utilizar un synchronize. Sí, no, úsenlo nomás, no me estoy pidiendo que usen un esquema que hemos visto en clase, ¿no? El synchronize ya implementa el TCL, ¿no? El TCL lo implementa el synchronize. Recuerdenlo a eso. No hay que poner el synchronize a todo, ¿no? Synchronize a todo. Si no, simplemente a donde tengo riesgo, por ejemplo, de que haya una colisión, ¿no? Un problema de una condición de concurso. Estoy hablando malcana de decir colisión, ¿no? Se me va con la... También usan esa palabrita, ¿no? Pero es muy raro, ¿no? Lo utilizan mayormente para otra cosa, ¿no? Quería mostrarles un ejemplito. Al utilizar una matriz, tal vez esto nos lleva un poquito para el proyecto. Bueno, creo que ya no hay más jóvenes que quieran ingresar, así que voy a ponerla acá. Ok. Bueno, les decía... Ah, no. No está entrando nada, perdón. La sala me... La gente que quiere ingresarme... Me distrae, digamos. Por eso paro el hablar. Bueno, vamos a suponer, Joné, vamos a suponer que nosotros queremos utilizar un vector, digamos, no queremos utilizar un vector global. O sea, si es un vector global, significa que está en la... Que está en el MindTreat. Ahí te lo voy a escribir en la pizarra. Y nosotros queremos hacer algo para leer y para escribir. Es decir, en algún momento queremos escribir en el vector, leer del vector o escribir en el vector. O sea, un hilo escribe, digamos, y el otro puede estar leyendo, digamos, ¿no? O al revés. O sea, puede ser que dos hilos estén escribiendo y también leyendo. O sea, puede haber un problemita ahí de que ambos quieran escribir sobre la sección crítica. Nuestra sección crítica va a ser el vector. Es decir, aquel código que accede a la sección crítica, lo llamamos SC, paréntesis, paréntesis, recordemos, ¿no? Paréntesis, paréntesis, paréntesis. O sea, como si fuera una llamada a la sección crítica. Bueno, de todas formas, si no se entiende bien, ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo. Solo una preguntita teórica, de cuenta que están en un parcial, digamos, ¿no? Pero una preguntita teórica. Si dos procesos, en este caso, hilos, vamos a hablar, ¿no? Recuerden, puede ser el proceso, ¿no? Si dos procesos, los procesos, si quieren podemos poner el hilo. ¿No? Solo leyendo. Solo leyendo. Recuerden que se llama acceso, ¿no? Acceso es el W, Río T-Ride, ¿no? Leer, Río T-Ride. Solo leyendo de la sección crítica. La sección crítica. Se necesita. Se necesita. Se necesita una descripción. Dicen ustedes. Adelantando un poquito el ejercicio que sigue. Vamos a suponer, supongo que la sección crítica, por ejemplo, ¿no? Así vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que la sección crítica es un vector D, ¿no? Un vector D. Puede ser cualquiera, joven, ¿no? Puede ser cualquiera. Pero vamos a suponer que la sección crítica es un vector D. Resulta que un hilo H1 solo lee, ¿no? Solo lee del vector D. Solo lo lee, digamos. Él va a leer la casilla V1, digamos, ¿no? Y puede ser también que vamos a hacerlo más dramático. Esto es que el hilo H2 también el el de supuestamente puede ser cualquiera, ¿no? Pero de repente casualmente lee el hilo H1 o sea, solo hace un frío, ¿no? hace un frío y hace un frío ¿Qué dicen ustedes? Se necesita un esquema en que son muy clásicos y lo solamente lee. Respuesta a los temas fallados, ¿no? Sí, ingeniero. Se necesita que se le quede. Que no, ingeniero. Porque si solo lee entonces no solo solo tendría que leer los datos no cambia. Correcto. Si los hilos solo leemos, ¿vale? No necesitamos no necesitamos no necesitamos la excursión mucho. Porque los datos no se van a modificar solo se van a leer. Saben que yo he cometido un error didáctico pero lo voy a solucionar ese día. Debe ir al revés, digamos. Debe primero hacer que que escriba y lea pero me voy a reivindicar que me pasen. Ese día la respuesta es no. No se necesita no. Dios, ¿no? No. No se necesita no se necesita un esquema o sea, no se necesita un 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 mutual ¿susión, no? No necesita un mutual ¿susión? ¿Por qué? ¿Por qué? los datos los datos no se van a modificar no se van a los datos no se van a modificar pues no necesitamos un esquema de descripción porque los datos no se van a modificar ¿saben por qué está mal mi por qué le cometió un error didáctico? debí hacer el siguiente el siguiente ejercicio de hacer lo primero antes que este una broma fea me acuerdo no sé si ustedes la han hecho a mí me la han hecho yo también la he hecho en colegio ¿no? en o en grupo de amigos ¿no? ahorita ya no estamos viejos ¿no? pero era que cuando uno se iba a sentar en una silla no se han hecho una broma pesada ¿no? que da mucha rabia pero que uno tiene que aguantársela si uno también le hace el ejercicio hace perdón el chistecito es si una persona testea una silla uno dice aquí está la silla ¿no? y uno intenta sentarse y en ese momento un bromista se la quita la silla ¿le ha pasado eso alguna vez? ustedes ¿le han hecho esa broma o ustedes han hecho esa broma ¿no? o de repente no ha pasado pero eso es es una broma muy 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 peda ¿por qué no se cae? uno testea que la silla está y de pronto quiere quiere sentarse y se la quitan la silla ¿le ha pasado eso una vez? ¿sí no? mejor en este caso en este caso el hilo H1 el hilo H2 yo sé que el ejercicio que hacía no va a quitar más la duda esto y lo único que hacen es solamente mirar que está la silla pero no lo van a escribir o sea no van a sentarse sobre la silla entonces no corre el riesgo de que de que se caigan digamos de que produzcan un error disculpen otra vez el ejemplo ridículo hay una silla yo quiero sentarme en la silla ¿por qué? porque mi mente mi cerebro dice aquí hay una silla como me doy la vuelta para sentarme no me fijo y en ese momento un compañero o un amigo de mucha confianza tiene que ser obviamente me la saca la silla me caigo yo y produce la risa de todos los que están ahí bueno esa es la idea no va a ser una broma pero ¿qué pasó? yo testé creyendo que ese valor era el normal o sea que la silla estaba ahí y de pronto vino otro hilo y me lo sacó entonces ahí ya me ya me ya me cambió ¿no? ya me cambió lo que tenía que hacer y por ende yo me caí eso fue lo que pasó entonces veamos lo siguiente ahora cambiamos el ejercicio que yo debería haberlo hecho el primero ahora si un hilo h1 escribe escribe pero después pueden acceder y leerlo y escribir ¿no? L doble L barra doble si un hilo h1 escribe en la sección crítica y otro hilo h2 D de la disculpen la redundancia de la sección crítica se necesita un esquema de discusión neutral porque se necesita un esquema de discusión neutral por si acaso no sé si lo escribí si estoy equivocado en la en la autografía inglesa recuerden que no es mi lengua ¿no? no es mi lengua materna mucha respuesta si se necesita un angústice o no uno escribe y el otro el otro hilo lee ¿qué necesitamos ahí? 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 yo creo que no uno escribe y el otro lee solo ocuparíamos el mutex cuando ambos escribirían piensan un poquito piensen en los en los en el problema ridículo del profesor de los de los cajeros automáticos ¿qué toman? si necesita si necesitan ahora si 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 vea vea dejo el lector un ratito justo quise hacer esto ay otra vez ay me gustaría hacer un buen docente ustedes saben yo no soy formado para ser docente no 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 esto sería es decir le pasa el sonido lee y el otro el otro escribe pero es lo mismo solamente que para que me quede de acuerdo de acuerdo al para que me quede de acuerdo digamos a lo que le estoy explicando es la silla yo soy el hilo h2 veo la silla veo leo ah está la silla qué belleza entonces me quiero sentar siguiente instrucción sentarse entonces déjenme hablarme acá miro yo digo silla igual true sí silla igual true o sea está presente la silla h2 h2 entonces digo siguiente línea siguiente línea sentarse pero antes como estábamos en concurrente o sea estábamos con cuantums ya estábamos un poquito acá un poquito allá el h1 me pone silla igual falsa ¿me da un test no? entonces mi siguiente línea la siguiente línea mía es sentarse y qué va a pasar pues si la silla es falsa ¿lo captaron? sí sí o sea eso fue lo que pasó el otro el otro el otro tipo el h1 el ejemplo que está acá me puso silla igual a la falsa antes de que yo antes de que yo antes de que yo diga sentarme yo acuérdense que es uno de los trucos para tumbar tumbar la hacer la condición de concurso tumbar un esquema de expresión mutua es hacer quiero que hacemos los if el consulto el consulto ese valor y de pronto de pronto el de pronto el otro h1 le sacó la silla y él se sentó y se cayó ¿no? más o menos se entendió entonces la infinitiva sí ¿no? sí ¿no? sí se necesita entonces respuesta sí antes de justificar antes de justificar entonces veamos a ver la variable salva ¿no? por ejemplo la variable salva ¿sí? la variable salva la variable salva la variable salva de del ejemplo o problema del problema de los cajeros automáticos recuerden cuando vayan a un banco a cualquiera de ahí a partir de que digan de ATM o a el que sabe la empresa que quiere inclusive el recargado de la empresa ellos dicen ATM entre ellos ¿no? no dicen cajero porque se refiere a personas entonces dicen ATM muy bien yo les decía ¿no? aquí consulto ¿no? ya muestra la línea 1 y saldo menor que monto vamos a hacerlo como si estuviésemos en un kilo y aquí está la línea 2 digo saldo igual saldo menos monto estamos en un kilo ¿sí? estamos en un kilo esto está en un zoom ¿sí? no es una línea 3 ¿no? ahí nomás y línea 3 les hacemos eh expulsar billetos nosotros expulsar billetos voy a poner esto en el canal expulsar billetos ahí está expulsamos los billetos ¿sí? esto está este es un room saldo en la variable global ¿no? saldo en la sección crítica esto digamos está en un voice room ¿sí? vamos a tener dos hilos este es el voice no, 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 no 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 ¿qué es lo que va a pasar? digamos el hilo que diga el hilo escribe y el otro lee ¿no? entonces el hilo h1 h1 puede pasar el h1 es el que escribe ¿no? el otro lexito h1 puede haber hecho la línea 1 la línea 1 h2 hace la línea 1 también ¿no se me está perdiendo por favor? aquí digamos que el monto para ambos el monto es 100 monto 100 su monto es 100 ¿sí? monto es 100 la variable saldo ah que le pongo saldo el monto muy muy ordenado pero definitivamente definitivamente saldo igual a 100 ahora se los muestro como marca en mi gráfico usted está cañando la pizarra y y en realidad no hay no hay nada que cañar porque es poquito el monto es una variable local monto es una variable local entonces monto monto aquí tengo h1 con su monto h1 punto monto es 100 o sea lo que quieras retirar h2 punto monto h2 punto monto también es 100 pesos ¿se acuerdan el ejemplo que dije no hay 100 pesos nomás en la caja y los dos corren a respectivos cajeros automáticos y quieren sacarse los 100 pesos los únicos los 100 pesos que hay entonces h1 ¿qué hace acá? h1 aquí dice saldo es true hace true y de pronto vamos acá él aquí lee ¿no? aquí lee h1 pregunta ¿es saldo menor que monto? aquí lee o escribe en chipe lee lee ¿no? claro cuando cuando se asigna recién es escritura ¿no? cuando se escribe cuando se le pone valores ¿no? eso es escribir entonces o cuando se elimina cuando se pone esta eliminación es considerada una una estructura aquí y estamos haciendo rías saldo ¿no? estamos haciendo rías saldo solamente lo hemos reído de pronto de pronto de pronto tenemos h2 consulta también rías o sea rías saldo rías saldo muy bien h1 pero va a pegar ¿no? estamos haciendo un zigzag en realidad ya está en la línea 2 aquí en la 2 dice saldo igual a c ¿no? dice saldo igual a c aquí sería saldo ¿qué pasó jóvenes? este tipo testeó si había plata o sea si había citado la silla presente como él no tiene control él no tiene control sobre no tiene control sobre la concurrencia porque se va a hacer el sistema atractivo el planificador el planificador en caso de los niños él no tiene control entonces en ese momento este se va a la 2 y ¿qué creen ustedes? resulta que ya no tiene saldo ¿sí? ¿se entendió o la verdad? mientras él leía el otro escribía hasta que le deje hasta que no para que quede el mismo ejemplo este está en rías y este está en rías ¿no? este está en rías y este está en rías él testeó 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 dice ¡ah! hay plata hay plata hay plata hay plata en ese momento el otro le saca la silla o sea le pone sal igual a 0 ya lo quedó el valor el valor que leyó leyó H2 no es el que él es consciente en su mente en su programa en su programa ya en su programa en su código de él saldo es 100 entonces él hace su algoritmo en base a que el saldo es 100 a que el saldo es 100 no es igual que montes acá no importa eso que me disculpen no entiendo entonces en su mente él dice ¡ah! hay plata pero como él él no continúa con su código no continúa con su código entonces el otro se lo cambia le saca la silla si quiere pero él continúa normalmente como si el valor el valor que tiene en ese momento el valor que tiene en ese momento ese valor que tiene en ese momento es 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 100 ¿no? en ese momento ¿lo captaron? ¿no ven? entonces para H1 ¿y en la condición no es mayor o igual? sí es mayor o igual ¿verdad? perdónenme que estaba más preocupado por la esto este va va a pagar a todo el mundo este código ¿no? si le decían en el lugar le decían ¿no? este acá disculpense gracias por la observación entonces para H2 para H2 ¿no? a un saldo a un saldo es igual a 100 ¿no? entonces a un saldo es igual a 100 entonces él lo leyó y el otro tipo me lo escribió me lo cambió el valor me sacó la sigla entonces cuando volvamos al contexto de H2 cuando hagamos cambio el contexto a H2 en el contexto de H2 saldo vale 100 y él continúa su algoritmo como si el saldo valiera 100 pero es mentira en la realidad ya saldo vale 0 ¿se entendió? hola hola sí 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 entonces recuerde si voy a leer y escribir si voy a leer y escribir necesito 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 utilizar si voy a leer uno lee y escribe necesito sí o sí necesito necesito un esquema de exclusión podemos solucionarlo esto voy a aprovechar que está el gráfico perdón el código solucionando entonces simplemente como estoy en Java que es la directa ¿no? que es la más linda la más linda sin trabajar ¿no? sin trabajar en código solamente usar la herramienta aquí pues cualquier le digo sincronice sabio para que el santo sea el mismo el mismo el mismo tardado ¿no? y ahí está esa sería su solución ¿lo pasaron? esto está en el room no sé dónde está en el en el procedimiento o método que esté de use sincronice sabio ¿qué va a pasar con eso? bueno primero entrará un hilo y luego el otro el otro claro no lo va a rechazar no lo va a finalizar sino que primero entró H1 H1 entra y con sincronice puede acercar el contexto pero el otro H1 se queda en una espera funciona muy bien espera superocupada una espera ocupada y lo tenemos digamos a open source ¿no? el sincronice que es la instrucción que se debe entonces el H2 queda esperando hasta que hasta que H1 salga salga de la salga de la del sincronice ¿no? por eso todo el código que accede a la sesión clínica ya sea leer que lea o que escriba el código que accede a la sesión clínica está protegido ¿no? está protegido esto lo llamamos presión ¿no? el código que accede a la sesión clínica lo llamamos SC ya ves paréntesis y paréntesis ¿no? entonces el el código ya está protegido entonces un hilo no va a hacer eso y así garantizamos que H2 nunca se caiga se caiga o sea porque saca una silla cuando ya entra H2 él se va a dar cuenta que no hay plata ¿verdad? H1 vendía por acá no es este no es este grafo H1 entra por acá H2 y yo también quiero entonces H1 no H1 tocó el TCL ¿no? H1 tocó el TCL así que vos esperás porque el primero que toca el TCL es el que ejecuta pues H1 viene por acá consulta se la saca la plata y se va se va viene por H2 ya encuentra la cuenta vacía ¿no? entonces es falso y el pobre no saca plata ok ¿se entendió? está fácil ¿no? sencillito hola hola la otra pregunta creo que es como una respuesta muy obvia es que pasaría si ambos ambos hilos quieren escribir estamos hablando de dos o más hilos ¿no? ¿qué pasaría si ambos hilos quieren escribir? entonces nuevamente creo que la respuesta es muy obvia seamos hilos seamos hilos seamos hilos puede ser más de dos ¿no? los hilos en realidad seamos hilos quieren escribir a la sección crítica en la sección digital ¿se necesita una esquema de sección virtual? para tratar la conexión de concursos ¿qué dice usted? ¿se necesita o no? sí se necesita ¿se necesita ¿no? ¿se necesita lo más que ¿por qué? ¿se necesita yo ponía un sí más ¿por qué? porque ambos van a alterar los valores entonces sí sí se necesita entonces está muy obvio ¿no? sí o sí él escribe y el otro también escribe lo que escribió y los unos lo modifican los otros esto quiere ser muy 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 esto es muy este muy crítico en la base de datos digamos una tabla tiene tiene que ser los datos de la persona y otra y otra tabla tiene otra tabla tiene digamos vamos a poner a ver relacionémoslo con la con la universidad una una tabla tiene los datos del alumno que celular que donde el libro que su correo que no se toma cosas su portito etc y otra tabla tiene por ejemplo las materias que las materias que él que él este le está cruzando en este momento no se pongamos que se pueda retirar y des retirar sin volver a inscribir la materia si un y lo escribe por ejemplo le dice o sea elimina pueden que eliminar es escribir elimina por ejemplo dice quiero eliminar la parte donde él está llevando la materia del sistema operativo ¿sí? y otro hilo o sea siguiendo de otra página web ahí nomás por molestar le dice quiero quiero también quiero volverla a inscribir ambas cosas son escrituras entonces el hilo H1 y ambos lo escribe y el otro lo vuelve a inscribir entonces ¿a cuál le creemos? a todos ellos creemos ese dato entonces la parte más crítica ahora en realidad es cuando ambos escriben ¿no? porque uno escribe un valor y el otro lo modifica ¿no? se puede ver como una especie de hackeo digamos entre ellos mismos uno escribe y el otro le cambia el valor entonces eso es es acudiarlo ¿no? y recuerden el caso más crítico son en las bases de datos entonces el único caso donde no necesitamos no necesitamos este no necesitamos un mutuo o sea un esquema de discusión mutual es cuando ambos ¿qué? ambos hilos o los hilos que estén imbricados ¿no? si son cinco hilos si todos los hilos leen entonces no necesito un esquema de discusión mutual porque no me la sacan la silla el otro otro caso es que es más más fácil de explicar es que si uno lee si uno lee y el otro escribe entonces ahí a la cosa me me complica la vida ¿no? me la complica la vida ¿por qué? porque el código como lo ven H2 allá él es consciente que salió a 100 o sea en su mente le dice salió igual a 100 pero en realidad el otro hilo ya le cambió ya entonces el código que sigue después de eso ya es errado ya ¿no? el código ya es errado y si ambos escriben es lo peor porque uno 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 escribe un valor y el otro se lo sobrescribe y el para el programa sigue él cree haber escrito ese valor cree haber escrito ese valor pero en realidad el otro se lo ha sobrescrito es horrible eso ¿no? imagínese uno escribe algo y viene otro tipo y le escribe otra cosa en su lugar entonces ese hilo escribió mal hizo mal digamos él no lo sabe ¿no? pero otro hilo le modificó lo que él había escrito generando obviamente programas en lo que se está guardando ok entonces lectura a lectura si a RIA es el único caso en el cual no se necesita un esquema de exclusión mutua es acceso a la exclusión mutua es cierto pero pero no se necesita un acceso pero en la sesión crítica una lectura a escritura es un acceso pero pero si son lectura a lectura los dos accesos no se necesita un esquema de exclusión mutua ¿alguna consultita? ¿se entendió? ¿por ahora ¿se entendió? sin ok ahora ¿alguien va a ser? ah le decía del vector ¿no? ¿se tiene un vector? eso quería hacerlo después de haber repasado esto tenemos un vector B ahorita lo vamos a entrar en la pizarra un vector B y queremos queremos leer o escribir en sus casillas puede ser una matriz también no pasa nada ¿no? pues queremos leer y escribir en un vectorcito ¿no? puede ser una lista también pero quiero hacerlo con un vector queremos leer queremos leer y escribir sobre ese sobre ese vector o sea los hilos van a acceder van a acceder a esa a ese a ese vector ¿sí? entonces queremos hacer esto a ver cómo lo solucionamos esto es muy personal se puede utilizar ¿qué se dice? se puede utilizar otro otra forma de leer escribir ¿ok? entonces les repito a ver si tiene un vector un vector B un vector B de lo que sea ¿no? si tienen entero o lo que ustedes quieran puede ser de cualquier tipo de vector puede ser un vector de de filas si tienen un vector de cola o un vector de PSB entonces vamos a a trabajar en el proyecto se tiene un vector entero ¿no? un vector entero ve y se sabe y se sabe que muchos filos filos acceden a él muchos filos acceden a él bueno algunos leen algunos leen y otros escriben o sea si todos leerían pues de qué estamos hablando pasemos al siguiente ejercicio lo que pasa es que unos leen y otros escriben entonces ahí hay una entre ellos hay problemas ya hemos visto que hay problemas de repente no la misma casilla pero no podemos nosotros garantizarlo ¿no? queremos hacer un mecanismo para que para que los hilos esperen usando sintonales ¿no? qué belleza ¿no? usando sintonales que vida más libre solamente usando sintonales entonces lo graficamos a ver este vector B no sé cuántas casillas que no me interesa ahí está el vector B pero yo tengo aquí cuatro casillas ¿no? cuatro casillas pero aquí hay mucho más entonces si yo unilo H1 escribe ¿no? rápido escribe I2 H2 B puede ser que la misma casilla puede ser otra H2 puede ser la misma casilla puede ser otra yo quiero proteger todo el vector así me dejo el lío el casilla del vector espera entonces crearse un procedimiento un método puede ser privado o público pero crearse un método que es un método para evitar evitar la colisión de concurso ¿cómo va? ya le dije un método más o menos de la solución ¿no? pero digamos le digo no le digo que hace un método sino le digo haga usted un un mútex usted no use sincronal no 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 reminente la cólera como dice mi colega haga usted un sincronal y evite que que haya condición de concurso ya hemos visto ¿no? este puede puede leer y este se lo puede cambiar lo que pasó con el problema de los ATMs entonces tenemos que hacer un método una solución mala sería crear dos procedimientos crear dos procedimientos crear dos métodos crear dos métodos o si quieren fragmentos de código ¿no? como el sincronismo crear dos métodos con crear dos métodos sintonizados ¿no? sintonizados uno para leer y otro para para escribir ¿no? entonces ¿qué se iba a decir? eh y pueden empezar sincronizados ¿no? o sea son un solo hilo va a leer y el otro escribir entonces quería retom de su ley obviamente es normal está en la main thread o es un campo de la es un campo no sería grande es estático o está es una variable del main thread ¿no? y que se le puede que uno puede hacer pero pasa por el carácter ya sea el sector eso lo menos si ustedes lo pueden seleccionar entonces pero lo que pueden ver es global y otra vez ¿no? voy a escribir ¿no? esto es para mí en inglés esto es y aquí le pasamos el índice y el valor ¿no? y y el que voy a poner así sin tipo el hd es enteros entonces lo que se llama es decir de su tí igual a ¿no? aquí es de su tí igual a o sea tenemos dos cinco y queremos que con eso con eso estamos garantizando de que no haya exclusión mutua que si haya exclusión mutua la exclusión mutua es la solución a la posición del concurso o sea mejor digo vuelvo a hablar de nada creemos que con eso evitamos la convicción del concurso lo cual no es cierto se ponen que D es la sección fija o también o también en en algún método en algún método método en unos método hacemos eso entonces decimos piensan que poner el candado es el que abre no es así en unos métodos digamos podemos ir acá esto lo que no me gusta no me gusta de de llava así el joven se me confunde a veces piensa que al poner el candado del objeto el objeto vello él piensa que va a sintonizar en cualquier código es solamente para el código en algo uno en algo uno el dicho sincronales sincronales B ¿no? el vector B el vector B ya voy a quedar uno que sea para leer ¿no? que se dio en en la X en una variable X es igual B sub I y acá casi le dice el vector X ¿no? X es una variable de él dice bueno aquí estoy estoy leyendo ¿no? aquí sería leer debemos ver su I le ponemos cinturinice para decir que para poner cinturinice pensamos nosotros que todos los I los que hacen A B todos los I los que hacen A B te van a esperar no, no, no son los I los que corren este código cuando encuentran el cinturinice aquí hay un TCL entonces estamos viendo dos soluciones malas y el otro sería algo dos ¿no? ¿por qué puse el cinturinice? dijo por favor está mal hecho está todo está bien si no que mi nombrecito que es lo que está más mal que está aquí digamos ¿no? él sincroniza solamente solamente sincroniza el B ¿no? y piensas que todos los hilos que en otro lado están con synchronized B van a evitar acceder a B ¿no es cierto? el flumor cada hilo recorre un camino cada hilo recorre un camino entonces aquí sería pero que está por un ratito sería el espacio este sería el escribir ¿no? ahí pone el fraco él entonces quiere darle un valor también y dice no sé si hay parámetro o no pero aquí se sienta nice sincronizar B le puse B y igual el equipo que es una fuerza parámetro X entiende y ahí está entonces él aquí es escribido ¿no? entonces como están separados los códigos ¿qué puede pasar? a ver hola hola si hay un hilo H1 que está haciendo digamos que la casilla que va que va a acceder a la 3 si un hilo H1 corre corre leer el candado B es solamente para este procedimiento para este código entonces X igual a B sub 3 X igual a B sub 3 pero un hilo H2 puede estar ejecutando el write un hilo H2 y dice ¿por cómo es el único que está corriendo writes el hilo H2 está ejecutando writes solamente él también y que sea el 3 lamentablemente a la casilla 3 ¿qué va a pasar? él puede escribir en la casilla 3 le va a cambiar el valor al otro claro ¿cuál es el error acá? ¿haber hecho? ¿joven? ¿cuál es el problema? ¿haber hecho dos funciones? ¿haber hecho dos funciones ¿no? ¿haber hecho dos funciones? esta es una discusión que se hizo en Java yo les soy sincero no la he probado en la última versión es una discusión que se hizo al principio pero por favor sigan no se arriesguen le decían que se puede es que es muy complejo ¿no? esto se llama monitores monitorear digamos ambos flujos ¿no? yo lo veo digamos como como haría el compilador para generar código así ¿no? para monitorear ambos ambos entradas ¿no? a ver eso es un poquito complejo y podía creerse también que se llama un abrazo mortal es decir que ambos se queden esperando que el otro finalice es un abrazo mortal ¿sí? lo que se llama es decir ambos ambos uno espera al otro y el otro espera al uno digamos es como dos personas dos personas que quieren entrar al baño supongamos ¿no? dos personas quieren entrar al baño ellos no se ven no se ven son los hilos nomás entonces uno ve que la puerta está cerrada y el otro también ve que la puerta está cerrada entonces la persona A espera cree que la persona B está en el baño y la persona B cree que la persona A está en el baño entonces ninguno de los dos entra y se quedan ahí hasta que la muerte los separe ninguno de ellos puede entrar al baño porque cree que el otro está allá eso también podría ocasionar acá un abrazo mortal un deep lock que se llama ok ¿cuál sería la solución entonces? buena ¿cómo sería? hacer un procedimiento que maneje leer y escribir con un solo sincronize correcto 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 si tienen una variable global mejor es que si van a leer y escribir ¿no? entonces mejor es tenerla tenerla con una con una con un get set digamos ¿no? tener un solo procedimiento procedimiento ¿sí? tenemos un solo procedimiento entonces aquí lo ponemos ¿cuál sería la solución? tener un solo boi un solo boi o función también una sola una sola función entonces y lo ponemos una vez internado ¿no? private o pui no sé depende de ustedes pero está internado ¿no? y aquí tenemos pin que se lo ponemos get set ¿sí? get set y aquí le ponemos el ix ¿no? ix ix entonces tener una sola función ¿sí? ¿pero cómo sabemos si es el get o set por eso estoy ahí aquí ¿no? ¿o la verdad? un bolián un bolián ¿no? ¿qué es lo? si es perdón s digamos si es que es set uno ya lo se alimenta ¿no? si es true s que sea un set y si es un si es false que sea un get todo está sin tonal entonces un hit no vamos a entrar acá el disk está sin tonal porque todo el disk está sin tonal y hacemos entonces preguntamos ¿no? que ponen todo el coste del viento para todas las funciones están sin tonal entonces decimos ¿no? si si s o sea si s es true si s ¿qué hacemos? digamos que hemos decidido que s para otro compañero decirá yo quiero cuando s sea true que sea real no hay problema si s ¿qué hacemos? b sub i igual x pues aquí hacemos un right ¿no? está un set ¿no? el set el set ¿está un que cosa? eso eso ¿está un eso? ¿sí? entonces get dame get o set ¿qué determina? ese si ese es true hacemos un set si no devolvemos de su una función se la puede llamar si necesidad de usar su return ¿no? se la puede llamar como un procedimiento en Java ¿no? y lo va a enmoverno también el resultado de una función se queda en la pila digamos ¿no? y lo que hace es esto un poquito viendo ¿no? cómo lo implementa el resultado de la pila se deja pila nomás es decir yo puedo llamar a get set sin necesidad de como ahorita lo he escribido sin necesidad de de almacenar los resultados en una variable ¿ok? tengo un problemita hacia acá es por eso que hace el resultado la función necesita devolver un valor ¿no? necesita devolver un valor lo ponemos ahí ¿no? es que necesita un valor doblamos el mismo el mismo que quiere si es ¿se tiene un valor no le produjo hola hola la función necesita devolver un valor por eso necesito un retorno por eso es que decimos si ese modificamos devolvamos el valor pues yo le decía que si yo quiero por ejemplo quiero almacenar un valor diría así get set la de semana me daba un retorno pero yo no me voy a ocupar qué señor casilla 3 voy a poner 8 entonces ¿qué estoy haciendo ahí? comentario estoy haciendo B sub 3 igual 8 me faltó el true ¿no? aquí true ahora sí dejamos la función y no vamos a hacer ningún valor bueno pero si quiero saber cuánto cuánto vale que se llama valor que se llama get set dame del 3 ¿no? aquí cualquier cosa le pongo porque no no lo ocupo pero el 0 por aquí cosa trae cualquier cosa lo mismo dice son valores que no importan no 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 me interesa ese valor o sea si tiene un valor que me importa y aquí le digo falso ¿no? entonces si es falso que me devuelvo a B sub entonces aquí el return es el B sub 3 ¿no? el valor de B sub 3 ¿entendríamos? le pusimos 0 porque en realidad quiero obtener el valor entonces no importa lo que le pongamos a la X al parámetro X no importa qué valor le pongamos no importa qué valor le pongamos lo que queremos nosotros es obtener el valor hola hola ¿se entendió? sí entonces ahí tienen una forma de de acceder digamos ¿no? de acceder al a la sesión crítica cuando hay leer y escribir ¿no? una forma más simple tal vez muy muy elemental pero es lo mejor tener un procedimiento sincronizado ¿no? para que él lea o sea sea ya sea para leer o escribir entonces desde el run yo puedo decir get set ¿no? cuando necesiten y estoy seguro que no me van a sacar la silla desde el método run yo puedo llamar ¿no? al get set ¿no? desde el método run llamo al get set o desde el método run puedo llamar a otro procedimiento y ese procedimiento llamar al get set ¿no? sea libre no pasa nada desde un run puedo llamar a otro procedimiento claro que sí y ese procedimiento de repente llama al get set o desde el run llamo directamente al get set y sé que si hay otro hilo que me acompaña él no va a entrar no va a entrar al get set hasta que el hilo el primer hilo finalice hola hola ¿alguna preguntita que tengan? ¿se entiende bien esta parte ¿no? si se entiende se entiende muy bien ¿no? quería mostrarle el el proyecto lo hemos hecho un poquito en pero utilizando el 5Dice ¿no? queremos hacer un juego ¿no? queremos hacer un juego usando puedes obligar el tiempo para que ustedes abriven cómo escribir en el lienzo canvas ¿no? en el lienzo de java no es tan complicado es bastante simple tiene sus coordenadas ¿no? queremos hacer una queremos hacer un pequeño un pequeño proyecto por favor esperemos un segundito que quería cargarle a Android Studio para darles un ejemplo ¿no? de un programa que está en lo tengo en Google Play que me da algún algún dinero ¿no? no pero no es tanto también pero quería mostrarle para que hagan uno de esos juegos y se guíen en uno de ellos ¿no? por favor tenganme paciencia un segundito ya lo voy a se lo voy a mostrar lo pueden bajar de todas formas de internet ¿no? yo le voy a dar la dirección creo que se lo puede mandar por el chat para que puedan bajarlo ¿no? sí por favor le pido paciencia no sé qué pasa con el Android Studio quería correr muy bien no no es un juego es un sobrepanillo ¿no? eso no nosotros lo que queremos es hacer un poquito lo queremos hacer un poquito los queremos hacer uno de esos juegos que hay ahí ¿sí? uno de esos juegos que hay ahí para que ustedes vean que se necesita conocer hilo ¿no? y expresión mutua y bueno se lo voy a mandar por el chat por favor ojalá lo puedan si quieren descarguen esta aplicación después 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 de instalarla después la pueden obviamente la pueden eliminar ¿no? porque es un juego para niños para aprender las vocales entonces como vi que había marcado entonces escribí esa aplicación a ver entonces descargar al celular ¿no? está solo en Android descargar al celular ¿qué cosa? eso ¿no? eso que ven ahí ingeniero está compartiendo pantalla o algo no está en el chat ¿no? ¿lo pueden ver? no 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 en el chat en el chat de Zoom sí no no ha llegado nada wow de mí para todo en sala de espera ¿no? ¿verdad no llegó nada? no a ver a ver ahora nada todo bien el grupo de Whatsapp mandalo el grupo de Whatsapp increíble no lo puedo ver bueno en privado solo para una persona ah no 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 está en privado está para todo a ver ahí está ahora sí el chat por favor ahora sí ahora sí ahora sí para que lo descarguen eso quería que lo tengan a mano para que puedan eh puedan por hablar sílabas y vocales sílabas y vocales ahí tenemos una imagen de un tenemos la imagen de un este panda pero la imagen de un una imagen ese sí lo veo ¿no? un panda mezclado con el toboroch y la carrete y todo eso ¿qué es de nada? ok ok eh ¿qué es que lo fueron? tengo tiempo todavía no pensé que se me estaba acabando espero que no se aburran un ratito es que quería terminar una vez que iba a hacerle el proyecto ¿no? eh pensé que se me había acabado no se aburran pero no se aburran a la vez no se aburran y dos todos los me aburran se me aburran loco en la vez Gracias. ¿Lo están descargando o algo así? Sí. ¿Sí? Ok. Después lo descargan, por favor. Bueno, no es necesario tenerlo, ¿no? Es solo para que lo puedan ver, ¿no? Como ejemplo, una de las cosas, así se, el año anterior se mete también. No me acuerdo qué fecha sí. No sé si hicimos proyectos de la anterior semente, pero después eso es para que lo puedan ustedes trabajar, digamos, no pueden trabajar sin problemas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, le voy a mostrar un ratito Para que se pongan a jugar O sea, es aburrido Después me mandan críticas Muy aburrido Porque juegan uno Porque juegan los niños Lo voy a compartir Un momentito Lo que ustedes están viendo Si no lo bajan no se preocupen Pueden bajar luego Aquí está A ver si Lo pueden ver acá Esto es no, ¿verdad? Aquí juegan en la Aquí hagan clic acá Y aquí en DTC hay uno Ah, ¿qué número es? El 9 creo Ya Este DTC, ¿no? Es sobre uno Sobre una navecita Que es el tipo de dispara, mujer Este es muy sencillo, ¿verdad? Por eso no quiero No quiero dárselo Vamos a ver Vamos a irnos al No, no, pero si El 7, por favor Acá en sílabas DTC hay un ajuste Acá en DTC Oh, se puede ir por así, ¿no? Lo que pasa es que el letralito Me dice cuál es el último Que jugué, ¿no? Pero puede ir ahí Y hacer DTC, ¿no? A ver si este Este es El número 7, por favor ¿Sí? Esto se llama Este ¿Cómo le dicen? En los juegos antiguos Le daban Invader No sé qué Space Invader O algo así ¿Ok? Este es el jueguito Que vamos a hacer Yo le voy a aplicar Con calmita Se me fue el día Se me fue el tiempo Bueno, ese es el Voy a aplicar con calmita Qué es lo que Con calmita Qué es lo que De qué se trata, ¿no? De qué se trata el juego Y qué es lo que hay que Lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que hacer No sé por qué No vamos a poner las vocales Para decir, ¿no? Es un jueguito de Space Invader Y vamos a ver que Cómo son los hilos, ¿no? Los hilos que Que deben trabajar acá, ¿no? Ok Eso es, por favor Ténganlo Por suerte lo tengan El próximo lunes Vamos a Le voy a aplicar el juego ¿No? Le voy a dejar de compartir A los ruidos Entonces le vamos a Vamos a ver De qué se trata el proyecto, ¿no? Pero recuerden Basado En el nivel 7 Del juego DTC De esa aplicación Estaba buscando Otra aplicación también Jone Pero tiene un solo juego Digamos, ¿no? Había con Con navecitas también Pero es uno solo, ¿no? Y que pone el jefe Y no sé qué más cosas Entonces Lo vi también Vi que Se puede hacer sugerencias También unos juegos Con navecitas, ¿no? Hasta los gráficos Son más bonitos, ¿no? Que las redes Que todo Si no, que Hasta los gráficos Son más pintudos, ¿no? Los efectos Etcétera, ¿no? Pero ustedes pueden Pueden variarlo, ¿no? Yo le voy a dar El juego básico Y ustedes pueden Pueden variarlo Pero digamos que haya Que haya, qué sé yo Un Un platillo Que sea especial Y que Que no sé qué Muera las cuantas veces No sé Ya, ya veremos, ¿no? Ya veremos Hola, hola Podemos continuar El próximo lunes Con más calmita Y les doy el Estos ocho minutos No, creo que No me alcanza Para explicarles El proyecto ¿En qué lengua Vamos a programar eso? En Java Pueden hacerlo En el lengua Que quieran, en realidad Pueden hacerlo En Delphi también Pero la mayoría Creo que les gusta Java Pero se le doy la libertad De que lo puedan programar No necesariamente En Java Pueden hacerlo En el que ustedes quieran Pero tienen que usarme Hilo, ¿no? Eso sí ¿Ok? Bueno, el lunes Entonces Les doy el proyectito Que se van a divertir Ojalá A quien le gusta programar ¿No? A quien le gusta programar No quiera hacerlo Y va a buscar Que se lo hagan Acuérdense El próximo lunes Entonces Lo explicamos A la entrada Nomás lo explicamos Y damos la fecha De presentación Más o menos Unos 15 días Para que hagan el proyecto ¿Ok? El lunes es el primero Así que yo creo Que el 16 Por ahí teníamos La presentación De nuestro proyecto El 16 Ya vemos, ¿no? Ya vemos esa parte Pero el lunes Sí o sí Lo damos al proyecto Ok, bueno Nos espero el próximo El próximo lunes Pasen buen día Hasta luego Hasta luego Hasta luego